¡Vamos a bailar! ¡Otro tesorial! ¡Ronaia Bellas Artes! ¿Quién fue el hijo de su pinche madre que agarró al niño Dios para ponerlo a gozar con esa rola? Ya salió. Larga vida ese cabrón, la verdad. Eso de inventar un meme, no cualquiera. Mi nombre es Jaime Alejandro Chávez. Buenas tardes, noches, días. Que por cierto, ese saludo se lo miré a un youtuber, a Ponchito de Anda que es de la Diablo Squad. También diciendo, buenas noches, días, siete, nada más. ¡Qué cosa! Nada que ver con mi comentario, disculpen ustedes. Pero bueno, el día de hoy, otro tutorial de este cotorreo bohemio y sabrosón. Y pues el día de hoy, una rola que estaban pidiendo desde hace mucho tiempo. Pasito perrón para todos ustedes. No, me sabe mucho. Una canción también. Voy a pegarme el arreglo de Ronda de Ingeniería porque, hashtag, fui integrante y porque no me coman. Este, el maestro no yo le decía que sacara la versión del sector educativo, pero le voy a echar ganas. No les prometo nada. Luego les comparto si logro sacar tantito de la versión del sector. Maestros, eh. Bueno. Esta versión de Ronda de Ingeniería que me parece que es forma parte de su segundo material discográfico. Tercero, perdón. El disco de Hoy me esperarás. Que en la portada trae una chiquinena ahí con la espalita de Schnura. Algodón. Empieza en la menor. Si séptima. Luego mi menor. Tu has tenido séptima y si séptima. Si séptima. Mi menor. Bésame. Bésame mucho. Pausa. ¿Qué hice ahí? Mi menor. Mi menor con la séptima mayor. Mi menor siete. Mi menor. Mi séptima. Perdón. El último. La menor. Y llegó un la menor con la sexta derrida. Y luego la menor. ¿Ok? Luego es Como si fuera esta noche. Ok. Es la menor. La menor con la séptima mayor. La menor siete. Si siete. Mi menor. ¿Ok? Mi séptima. Bueno aquí hacen creo que es un mi mayor más bien. Mi mayor. Fa mayor. Mi séptima. La menor. Bésame mucho. La menor. Y luego es mi menor. Tengo miedo. Do mayor. Do mayor. Si séptima. Mi menor. La menor. Quiero mirar. ¿Cómo no? ¿Cómo era Julio? Quiero tenerte muy cerca. Quiero tenerte muy cerca. Mi menor. Mirarme en tus ojos. Si séptima. Verte junto a mí. Mi menor. Mi séptima. La menor. Piensa que te hagas. Es mañana. Mi menor. Yo ya estaré lejos. Fa se ve. Séptima. Muy lejos ya. Si séptima. Y hay un cortecito. Porque hay un requintito. Hay un frasón del. Tum tam tum 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 tum. Esa. Entonces le repetimos el movimiento del comienzo. La menor. La menor. La menor. La menor. Séptima mayor. La menor. Siete. Sin cierta. Mi menor. Ok. Mi mayor. Fa. Mi mayor. Se activa. La menor. Y luego es mi menor. Re mayor. Lo mayor. Si séptima. Mi menor. Y comienza el intro. Tal vez. Si séptima. Mi menor. ¿Qué dice ahí? Bueno. La menor. Si séptima. Mi menor. Luego fa. Su séptima. Si séptima. Y mi menor. Y para ir al puente. Al buen alcor. Más bien. Es mi séptima. Y luego otra vez. Quiero tenerte muy cerca. Mirarme en tus ojos. La menor. Mi menor. Tenerte muy cerca. Si séptima. Si séptima. Verte junto a mí. Mi séptima. Piensa que tal vez. La menor. Ahí son rematitos para abajo. Piensa que tal vez mañana. Mi menor. Yo ya estaré lejos. Fa sostenido. Séptima. Muy lejos de aquí. Si séptima. Si séptima. Si séptima. Si séptima. Si séptima. Y otra vez. Bésame. Mi menor. Mi menor con la séptima mayor. Mi menor siete. Mi menor siete. Mi séptima mayor. Bésame mucho. La menor otra vez. No. La menor con la sexta herida. La menor. ¿Cómo? La menor. La menor. Si séptima. Mi menor. Ok. Pam, 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 pam. Mi mayor. Fa mayor. Mi mayor. Mi séptima. La menor. Y luego sigue el mi menor. Que tengo miedo. Perderte, perderte, perderte. Después. Dos veces que sale tendría esa progresión. Mi menor. Re mayor. Alto mayor. Luego si séptima. Sigue mi menor. Ver, perderte, después. La menor. Y otra vez mi menor. Termina. Y pueden meter ahí unos armónicos naturales del cruceado traste. Y creo que hasta aquí la canción Bésame Mucho. El arreglo de los maestros de la rondalla de ingeniería de la UABC. Campeones nacionales tres veces. Por cierto. Y jefes de jefes de jefes aquí en Chica Hollywood. Comentarios, sugerencias al correo electrónico rondalla. Y a bellasartes arroba gmail punto com. Nos pueden dejar también un comentario aquí abajito en la descripción. Si les gustó el video darle pulgar arriba. Si no les gustó pulgar abajo. Y checar la canción completa en el siguiente clip. Un abrazo a toda la pandilla que nos escribe, que nos deja comentarios, que nos pide, incluso que nos sugiere repertorio. Próximamente tengan paciencia, no desesperen. Ahí nos guayamos. ¡Adiós! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Gracias!